Ahora quiero darle la bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, quien nos acompaña desde Nueva York. Una buena tarde, bienvenido. Gracias, Eduardo. Señor Diego, ¿cuál es la lectura que hace un diplomático de carrera como usted acerca de este momento político que vive el gobierno venezolano y la decisión de intervenir la frontera con Colombia como lo ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro? Permíteme primero, Carlos Eduardo, decirte cuánto me apena como venezolano. Tener que oír las palabras de la senadora Vega, que tiene toda la razón en lo que ha expresado, es vergonzoso para nosotros como venezolano ver como estos actos de agresión, de realmente de una pandilla que gobierna Venezuela. Los colombianos deben entender que no es un gobierno el que hay en Venezuela, es un grupo de pandillas que han secuestrado al poder y por supuesto se comportan de una manera muy distinta a un gobierno. Bueno, aquí el señor Maduro, Chávez, ya en el pasado el presidente Santos dijo que Chávez era su mejor amigo. Ahí está viendo qué clase de amigos ha generado su comportamiento. A mí me ha impresionado mucho la actitud del gobierno colombiano de permitir, por ejemplo, el abuso que se ha hecho en nombre del expresidente Álvaro Uribe, el abuso que se ha hecho de los propios colombianos. Pareciera como lo que dijo Donald Trump de los mexicanos, Maduro lo ha copiado diciendo que estos son unos miserables colombianos que vienen a quitar los puestos a los venezolanos. Esto es una infamia. Ellos están haciendo lo mismo que han hecho con los venezolanos, que es promover la división y la violencia entre los venezolanos. Pues bien, quieren hacerlo hacia Colombia. Y este acto de cerrar las fronteras es un acto de agresión, pero al mismo tiempo, Carlos Bardo es un acto que les permite, por el estado de excepción que han creado en el área, de perseguir a todos aquellos que hacen más resistencia. Thatcher es el estado que más resistencia ha hecho en Venezuela. Y todo esto lo que utilizan como mecanismo para tratar de demostrar que hay una conspiración de Colombia-Venezuela. No, hay una conspiración del propio régimen venezolano que está acabando con el país, que nos ha llevado a una situación de estado fallido, más aún de un estado fallido. Ahora, en una situación como esta, ¿sólo se puede resolver vía diálogo directamente entre ambas cancillerías o puede intervenir quizás un organismo internacional que agrupe a ambos países? Porque veo que hay un discurso, un dispara allí. El presidente Santos se pone a la orden del gobierno venezolano, sin embargo, Nicolás Maduro le pide ayuda, pero a la vez dice, no voy a abrir la frontera hasta que cesen los ataques de Colombia contra Venezuela. Y lo generaliza. Pues fíjate, en otras circunstancias, en un país que se manejara seriamente, que no es el caso de Venezuela, la organización de Estados Unidos, incluso a las Naciones Unidas, porque este tipo de situaciones son, uno lo puede ver tenues, pero son hechos que amenazan la paz y la seguridad internacional. Cuando un régimen manejado pantilleramente moviliza a una fuerza militar para perseguir, agredir a ciudadanos colombianos, en este caso, y a los propios venezolanos, que somos las principales víctimas, sin la menor duda se pone en riesgo la seguridad de los países. Tú nunca sabes las dimensiones, las consecuencias que pueden tener pequeños actos que se pueden agravar por el abuso y el comportamiento de estas pandillas militares que han movilizado a Maduro hacia la frontera con Colombia. Ahora, doctor Arria, ¿cómo evalúa el comportamiento del gobierno del presidente Santos frente a las que llaman agresiones los propios colombianos deportados? Yo digo una cosa, sería difícil entender o pensar que los colombianos se van a ir a Venezuela en el momento en que en Venezuela no hay ni con qué comer, no hay medicamentos, no hay hospitales que atiendan a los enfermos. Parece evidentemente algo absolutamente falso. Están tratando de provocar y decir que hay muchos más colombianos y por eso no hay comida en Venezuela, no hay medicina. Al mismo tiempo, me sorprende mucho la capacidad de aguante del gobierno colombiano. Creo que nunca un gobierno latinoamericano o un jefe de Estado ha sido más insultado por Venezuela que el señor Santos. Y sin embargo, por supuesto, siguen aguantándonos. El temor que le tenían a Chávez y el temor que le tienen a Maduro a un régimen que ha sido el principal enemigo de Colombia fue el régimen que durante muchos años cooperó con los narcoterroristas de la FARC que les dio cobijo. Si alguien conoce eso bien, es el presidente Santos. Tiene hasta un libro sobre eso e involucró al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos para que hiciera análisis forense de la operación en el Ecuador. O sea, Colombia, el gobierno colombiano no es ingenuo, no es inocente, conoce perfectamente las dimensiones de los actos de Chávez y de Maduro contra Colombia. Sin embargo, no ha optado por mirarse a otro trabajo. Bien, quiero agradecer a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas por estar estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN24. Gracias, Colorado. Un placer, doctor. Gracias, Colorado.